Musicalmente, a tu medida, a tu medida, te ponemos todos los éxitos, en el auto, la bici, en tu móvil, XFM, punto exacto, XHCAB, 101.3FM, coordenadas, Boulevard Francisco Villa, número tres mil ciento quince, Guadalupe Victoria, Infonavit, código postal, treinta y cuatro mil doscientos veinte, Durango, Durango, en todas partes. Ponte, 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 XFM, 101.3, una estación de Grupo Radio Carlos Sear, más Vega.